Bueno Juanma, vamos a arrancar con los juegos, están promocionados por carteras y bolsos RAM Así que si lo ganás, te enviamos a Córdoba, hay un bolsito para tu mujer, para vos, para quien quiera Te voy a empezar a explicar cómo es el juego Yo te digo, te muestro un termo, acá el de mate Y te digo, no te lo voy a mostrar, pero te digo, acá en este objeto se puede guardar agua caliente Y cuando vas por la ruta y querés un mate y que el agua no se te enfría, usás y vos me decís termo Son cosas así, palabras fáciles que yo te doy sinónimo y vos me decís de qué es Pero tiene una particularidad este juego, es por tiempo, segundómetro Entonces lo tenés que hacer al máximo tiempo que puedas, no sabés, paso me decís y vamos a la otra Pero no te quedes estancado Arrancamos el segundómetro en 3, 2, 1, vamos Único método anticonceptivo que además de cumplir con la función antes mencionada También previene las enfermedades de transmisión sexual Lo tenés que usar siempre Sí, preservativo La mitología grega, lugar donde vivían todos los dioses o el club de Bahía Blanca Olimpo Sí, Olimpo Hablando de mitología, parte del cuerpo la adquirieron a Aquiles Único lugar en el que era débil Pendón No, parecido No, vamos con otra, dale Su nombre es Fernando, jugón Boca, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez ¿Su apellido es? Sí Mes en el que se festeja la Navidad y se despide el año Diciembre Sí, muy bien Conductos por los que corre la sangre Venas Sí, muy bien Lo contrario de ir para atrás es ir hacia? Adelante Sí, muy bien Es lo único gratis en esta vida, el que necesitamos para respirar Aire Oxígeno Sí Sí, sí, aire, aire Sensación que repercute en la panza y te dice ir a clavarte un chocolate a las 3 de la mañana Hambre Sí, hambre, muy bien Pequeño espejo de agua que se forma en las veredas o en las calles Que es mejor esquivar porque si no te mojas todo Charco Sí, Charco Vamos con la última que hiciste mal Hablando de mitología Parte del cuerpo la adquirieron a Aquiles Único lugar en el que era débil Vos me dijiste tendón No es tendón Es parecido No, es parecido a tendón Me mataste Bueno, lo que hago Te lo voy a decir Talón El talón de Aquiles No, te lo puedo creer El talón de Aquiles Era una pavada Yo cuando dijiste tendón Te llevabas el bolso Con ese ritmo te lo llevabas Se lo dejamos a mi cuñada que está ahí en Buenos Aires Bueno, acá mi compañero va a decir cuánto hiciste Pero te lo juro que volaste Volaste acá, Manu Faniza, talón Era talón de Aquiles Qué bronca Te lo llevaba fácil No, acá mi tío Para el 24 sun No, acá mi tío Nos vamos a ver Salto en Parque Vamos a ver No, acá mi tío ¡Gracias!